Mi nombre es Aguilar Morín Viridiana Grisel, elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec. Ya ser mujer implementa una gran responsabilidad, tenacidad y demostrar fuerza y amor. Pero pertenecer a las filas de seguridad pública en el municipio más poblado de Latinoamérica implica mayor responsabilidad, riesgo y tenacidad. Es muy difícil desempeñarte como policía en este municipio, más sin embargo creo que es lo más grato que te puedes llevar como mujer, ya que te ganas el respeto de la ciudadanía, de los compañeros y demuestras que no únicamente la fuerza bruta es la que vale. También hay que ser tenaces para poder llevar a cabo esta gran labor. Mi familia se siente muy orgullosa de que yo me encuentre activa en este municipio, ya que para ellos es, como lo mencionaba anteriormente, es un municipio grande, con riesgos, pero implica una gran satisfacción. Cuando llegas a casa dejas tu uniforme, dejas toda la responsabilidad de lado para demostrar el ser de amor que eres y lo representas para tu familia. En la calle tienes que mostrar tu fuerza, tu tenacidad y tu lucha, pero en casa tienes que ser todo amor. Mi nombre es Ramírez Vega, Jessica. Pues ellos se sienten orgullosos al ver que uno pertenece o forma parte de la policía municipal de Catepec. Definitivamente es un orgullo para mí poder permanecer dentro de la corporación y poder formar parte de algo que es tan importante para la ciudadanía, porque proteges y salvaguardas la vida de la ciudadanía. Entonces creo que el formar parte de esta corporación te ayuda a siempre poder dar el bien y poder hacer el bien hacia los demás. Sí, sí ha sido difícil. La ciudadanía a veces tiene una perspectiva muy mala acerca de los policías. Y pues más, si tú eres mujer dentro de la sociedad, pues obviamente que a veces tienen una mala perspectiva y te mal ven. Pero definitivamente eso no quita el que tú quieras hacer el cambio y quieras demostrarle a los demás que el ser policía no es tan malo. Y el ser mujer policía no está mal. Gracias. 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 Gracias.